Hola, soy Ebe Rudeña y en el test drive del día de hoy nos metemos con un auto que vino para quedarse, el R18. Este modelo de la marca francesa fue el primero en venir con motor liviano de aliación y encendido electrónico. Además, líder en materia de ornamentación, ya que incluye a Piqué, la mascota del día de 86. Este sedan cuatro puertas es ágil, robusto, potente, con personalidad. Osvaldo, ágil, robusto, potente, con personalidad. Parece que estoy hablando del flaco del orte. Chequeemos los guiones, Osvaldo. Estamos laburando mal, ¿eh? El año 2018 aprobó con creces el testeo en ruta. Fuimos y vinimos hasta General Pico, pasando por lugares muy difíciles, como la curva endiablada de Teniente Tetamocha, o por ejemplo, la pendiente de Moco Seco, y el R18 se mantuvo firme, como bigote de laucha. Está muy adelante el asiento, Osvaldo. ¿Por qué estás tan adelante? No puedo entrar, es como un bigote. ¿Por qué lo dejas así? ¿Y quién es el dueño? Noelia, la enana Noelia. ¿Quién es? Benito Cohen, mirá cómo tengo que entrar. Parezco un bigote. Pero, la p*** madre, che. Estoy apretado como chorizo en carnicería. ¡Qué linda! El habitáculo es espacioso, pero tiene un detalle negativo. La bandejita del acompañante es muy momediza. Si apoyamos una agenda o una carterita sobaquera en la primera curva, se nos va de gira, como en los videos del Martín Fierro. Bien de marchas, aunque no le vendría mal una tercera más larga, como estuve yo, que estuve cinco años en tercera, hasta que Timoteo Gribón se apiadó y me bajó a la cuarta. En baja corcovea un poco, corcovea como sultán cuando se me tranca como una perra en celo. Ojo a este chinibolo, ojo a este chinibolo que es metálico Osvaldo, te pegaste en el lente, le rompemos el lente, lo tenemos que la quitar nosotros. Concentrate, estamos laburando muy mal y arriba del ADEM me quedé, mirá. Uy, esto tiene escape libre. Si giro acá, hago cagar la óptica. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas me traes Osvaldo? ¡Epa! No grabés, no me comprometas con Olga, esto no lo grabes. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Se distrajo la mitología que se escapó esta diosa? Te pongo contra el placar y te doy hasta llegar a Narnia. ¡Epa! ¿Qué carácter la flaca? ¿Qué le pasa? Está malhumorada. Hasta aquí el test drive de un ícono de las rutas argentinas, el R18. ¡Hasta la próxima! Buenos días. Sí. ¿Usted se despeñó? No, lo estamos probando en realidad, no sé, la verdad que no sé. Permítame la cédula verde y el registro, por favor. ¡No! Sí, lo sé, oficial. La patente no coincide y el registro está vencido. Osvaldo, tengo el registro vencido. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bájese, por favor. ¡No! Oficial, pero... No, escúcheme. Vamos a tratar de arreglar esto. Hablando la gente se entiende. Tratemos de arreglar esto. Venga por aquí, por favor. No, oficial, por no, senador, no me malentiendo, oficial. ¿Sabe qué soy yo, oficial? Yo soy amigo de Magistral, de Agonil, de Timoteo. Pregúntale a Timoteo Grigual, por favor. Yo soy la teleta de esto, oficial. ¡Vamos!